Hola a todos chicos, este primer showmatch de septiembre del 2020 con estos dos que se han retado entre sí Fran Botter que busca venganza concretamente de un showmatch El primer showmatch que tuvimos en este canal, el primer vídeo prácticamente que tuvimos de este canal Sin contar los muchos anteriores que hubo ya con intenciones con Remover Action, con Chrono Fantasma y tal Que hicimos un showmatch offline y uno de los primeros fue Fran Botter y Kevin, ya son conocidos por la comunidad los dos Y tuvieron un enfrentamiento y como bien nos dijo Fran en el primer showmatch de esta nueva serie que hicimos De que tiene la espirita clavada porque se pensaba que iba a ganar y perdió ese showmatch Así que vemos este reto entre dos clásicos de la comunidad y dos personas bastante fuertes Os recuerdo además que Kevin es fuerte, Kevin es posiblemente, siendo Makoto un personaje bastante popular Es tranquilamente el mejor de Europa con Makoto, no tengo ninguna duda de ello Y es bastante fuerte este jugador y bueno, tiene muchos seguidores gracias sobre todo a que es un gran ejemplo a seguir con este personaje Mientras, aparte que en el anterior showmatch, como ya he dicho, ganó a Fran Botter Fran Botter que es una persona que ha tenido siempre bastantes resultados muy buenos Ha tenido siempre resultados, bueno, ha estado en finales y nos ha llegado en top 8 bastante fácil Hubo una época que llegaba tranquilamente semifinales o finales en torneos Y el reciente animevo lo tuvimos como subcampeón Así de que vamos a tener un showmatch bastante calentito Porque entre los resultados de Fran Botter y Kevin, que siempre ha plantado cara Vamos a ver qué ocurre hoy También tengo que decir que, lamentablemente, aunque tuviesen el aviso Sabían de que tenían que hacer este showmatch Hasta prácticamente ayer a la noche no estuvo 100% confirmado Entonces, a ver quién es el que viene más preparado de los dos O se ha podido preparar con una hora o dos para ver cómo entran las cosas Así que bueno, dicha esta introducción Vamos con el combate Que vemos que de momento el primer romp se lo ha llevado el tagger de Fran Botter Lo tiene después un grab, lo amagnetiza Vamos a ver, intenta agarrarla Kevin Kevin se ha escapado, pero no ha confirmado Cómo se le acerca con el golpe, que yo llamo el golpe de acercarse de Makoto Makoto es un personaje cuerpo a cuerpo Obviamente, como es cuerpo a cuerpo, tiene que estar pegado al oponente Y tiene bastantes maniobras, que es de acercarse, lanzarse encima Y vemos ahora que le ha salido bastante mal la jugada Con este 360 de tagger Que va a ganar la barra suficiente para... No lo va a matar No lo va a matar Pero va a buscar la guarrada máxima Que buena, por favor Buenísima Buenísima Muy buena Muy buena esta primera partida Para Fran Botter Ahora no me acuerdo Estaban en el primero o en el segundo Creo que lo tengo en el segundo player Segundo combate de este primer showmatch de hoy A ver qué ocurre ahora este combate entre los dos en el sector 7 Makoto contra Tiger Personajes de fuerza física tirando para adelante Bueno, realmente Makoto es más rise down Fuerte Fuerte, mientras que Tiger obviamente es el grato del juego Lento Se puede sentir cómodo Tiger en este combate porque tiene que acercarse O sea, Makoto tiene que acercarse Tiene una distancia que sus brazos para abrazarte te llegan perfectamente Y tiene que acercarse No tiene como otros matchups que es un bloque perfecto para hacerle bullying o para ir escapando Y acertarle fácilmente Esos combates que puede jugar muy cómodamente Mientras que Kevin pues va a tener O Kebab va a tener Pues bueno, que lidiar con ese miedo de cuando estás cerca de esos 50% Que te puede tirar un grappler como es Tiger, ¿no? Pues ahora Oh, como muy buen burst en el momento adecuado Lo que pasa es que tenía muy poca vida A ver qué ocurre Está magnetizada Makoto Se la aproxima Va volando Tiger Con las especias Ese 5B que es clave para este combate ¿Qué va a intentar? Oh Los dos se han liado Qué miedo ha pasado aquí Makoto Estaba temblando de terror el personaje Le sigue el combo perfecto Kebab lo está haciendo muy bien Lo lleva para arriba Puede ser una remontada Se ha petado el burst Puede haber remontada ¿Qué pasará? Va a tirar la bola ahora Frank no lo hace Está respetando Y le entra Ese 12 A ver qué sombra haces Me da igual Tiro el 12 Y si acierto bien Solo necesita Montrade Se le acerca Makoto con este golpe Este golpe me encanta Es el mejor para acercarse Es el movimiento perfecto Para tirarse encima Y ya tenerlo Bueno Para ya tener el contacto Aunque Aunque puedas quedarte negativo Con ese golpe Sobre todo si tienes Rapid Es lo mejor Para acercarse Y bueno Tienes el golpe delante Así que va muy bien Para esas situaciones Mientras que vemos ahora Aquí Ya le ha entrado Bien Se la juega Porque eso no Sin counter No se puede continuar O sin Rapid Así de que Frank Si está machacando Un El super De Grab Se lo podría colar En medio de De la presión Que puede conseguir Muy bien Como ha volado Ahora Kevin Y el Confirme 5C Bola Suerte del Burge Y al final Le ha entrado Ese golpe Venga 0-2 Vamos a favor De Frank Bottle Ya os digo Lleva una temporada Fuerte Después del primer Showmatch Que tuvimos Lleva una temporada Bastante fuerte No me acuerdo Cuál fue el resultado Del primer Del primer Showmatch Aparte que Creo que fue el primero Que hicimos A First to Ten Además Y no me acuerdo Cuál fue Realmente Si fue un 10 a 6 O así Pero desde Si el botella Un hero Exactamente Y desde ese momento Si usted me va a decir La verdad He visto que a Frank Bastante inspiraba Desde ese momento Lo he visto Bueno Tuvo No se que le ocurre En el torneo De Barcelona Fighters Que no llegó En el top 8 No se que es lo que ocurrió Pero el día siguiente En el animebo Se lució No Bueno Tuvimos una final española Subcampeón del animebo Increíble O sea Hemos visto como Se ha ido poniendo Las pilas Un tag De una forma Bueno que siempre Las ha tenido Pero parecía Como una motivación Muy bestia Muy bien El combo De Makoto Lo tira después Del showreel Se tira un poco Para atrás Y entre los golpes Le ha tirado El grab Muy bueno Lo tiene magnetizada La tiene magnetizada Que esquiva El 720 Bueno 360 B Que esquiva El grab Gana una habilidad Allí Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Ha sido genial La jugada Ha sido Genialísima Y me parece muy bien De que ese 360 Venza A una presa Parece Excelente Como se ha jugado Allí El wake up Contra un tag Con barra de super Os recuerdo Lo mismo que dije En el primer Showmatch Chicos Que Uuu Ese rapid Y ese bajo Que ha entrado Os recuerdo Lo mismo que os dije En el primer Showmatch Que Si no estáis Acostumbrados A Central Fiction Habéis jugado Otros Blood Plus Pero No estáis Acostumbrados A Central Fiction Tiger Ha perdido A inmunabilidad Desde el primer Frame A los 360 Solo tiene 720 Vale Entonces Si que te puedes Hacer un poco De bullying En el momento En que le atacas Porque el wake up Pues ha perdido El 360 Pero Si tiene Super Te la puede liar O sea Ahora Es el momento Adecuado Para Kevin De presionar Como le ha saltado Allí al overhead Como intenta Los parries Kevin Quiere lucirse Delante de todo El stream Delante de todos Espectadores Que tenemos Y le ha salido caro 5000 de daño Magnetizado Y que después Oh Ahora si Le ha entrado Y la presa Muy bien Le sigue el combo Le puede seguir el combo Fácilmente Que es grande Pero ha fallado el combo Que lástima Le va atacando El salto C El salto C Puede confirmar No demasiado alto Estaba Como se está jugando Kevin Y ha entrado Porque no Porque no confirmas Y al final Al menos a piños sueltos Se ha dado este round Venga Kevin Confío en ti Para esta El chat Que no se si le envía Fuerzas A la ardilla Le ha tocado Oh Ese overhead Recorremos Estamos online No se si hubiese Entrado eso Offline Lo desconocemos Pero son showmatch Que lamentablemente Nos queda otra Que a cerras online Muy buena El show río Había fallado El antiaéreo Así que ha tirado El show río Se la ha jugado Muchísimo Pero ha triunfado La bola Bien Le toca 5A Pero lo ha magnetizado En el block Ahora Está zoneando Entre comitas Kevin Voy ahora a la suya Que lástima Que lástima Como se ha jugado Allí con el 360B Se ha jugado muchísimo A ver si venía Con el golpe Supongo que Probablemente Frambote la ha pasado Que si se lanzaba Con el golpe Ese que hemos visto Para conseguir el block Y teniendo Rapid Pues ha dicho Si consigo esto Lo mato Y aquí vemos Que se lo va a cargar Se lo va a cargar Aseguramos con Astral Lo cual no hacía falta Pero tenemos La primera victoria Para Kevin 1-2 Chicos No sé si la gente Ha habido Alguien Que se ha Se ha atrevido A Se ha atrevido A decir Un resultado ¿Cómo consigue Active Flow Makoto? Preguntan por aquí El Active Flow Básicamente En este combate Bueno Se consigue sobre todo Haciendo Instant Blocks O presionando Bien También Lo que pasa Que la forma Exclusiva De Makoto Si que esto Ya lo desconozco Seguramente Tiene que ver Con el Drive Seguramente Como casi todos Los personajes Que tienen algo Que ver con el Drive Hola Haruhi Que dicen por aquí Por fin un día Donde llego al vivo Sobre el Astral Chicos Bueno Kevin siempre que tiene Overdrive Lo va a colar De esa forma más fácil Pero ya Repito Lo mismo que dijimos En otro En otro showmatch Un Astral Es Quitarle muchísima vida A Tiger Pensando que se puede hacer Cuando está el 35% De vida Y el 35% De vida De Tiger Es muchísima vida Es muchísima vida Entonces Si has entrado Con dos Pokés Personajes Que pueden copiar El Astral Como Makoto Pues Poké Poké Y hacer el combo Que termina con Astral Le sale a cuenta Porque es que Si no No lo matarías De ese combo Así que es posible Que veamos más de uno Muy bien Como le ha hecho El golpe El Sledge Ese golpe Para acercarse Que tiene Auto Armors Se llama Sledge De acuerdo Se ha levantado Poco a poco Para intentar rehacer Alguna cosa Alguna cosa fea Como ha intentado Cazar el Antiaéreo Pero se ha mantenido En el aire Como si fuera Un personaje De movilidad aérea Increíble Le magnetiza Le busca la pirula Y se aparta Kevin se aparta Un poco de calma No se lanza Se lanza Le ha pokeado Le va a quitar mucho Porque ha contaminado El combo Con muchísimas As Como va haciendo El salto Muy bien No tiene barra de super Pero ahora tiene bola Se va a tirar Se va a tirar Le ha cazado Con el Antiaéreo Muy bien el combo Mmm Uh como se ha cruzado Le está mareando El inbloqueable Bueno Inbloqueable Solo si estás de pie Así que se podría decir Que es un bajo Y ese combo Si te entra La bola Te mata Si es un Thirst to Seven Exactamente Uh que buena Que buena jugada Aquí Se ha lanzado El inbloqueable Bueno El bajo Si te cubres bajo Si entra un counter Una D Como esta Ya veis que tiene combo Asegurado Y aparte te ha dejado Con magnetismo Está entre las cuerdas Ahora Kevin Como le está volando Frank Bottle Muy bien Uf Esa poca distancia Y aquí Muy bien Muy bien Aquí ahora Kevin Puede aprovechar muchísimo Vemos el daño Vemos el daño Se le puede Se va para 5000 fácil Si no falla Que putada Que putada Ya está Estaba a 3500 Se había activado Active Flow Ya Así que Uf Era tremendo Vemos el daño Se va A los Casi 4000 Y Barrio 4000 4000 Perfectos Y Uf Como se la juega Como se la juega Aquí El drive Y ahora es la suya Esto puede matar Creo que no ha confirmado Con el Con el combo fuerte Pero bueno Más de 4000 Se va Le deja la pelotita Podría haber matado Posiblemente No ha confirmado eso El terror El terror Y al final Ha entrado ese overhead Dándole El empate De Rounds Para intentar conseguir El 2-2-2-2 Que puede ser clave Para este showmatch Antes de que se separe De distancia Frank Bottle El cual ha empezado Con un 2-0 Bastante rotundo Y contundente Vamos Makoto Muy bien Como está pokeando Le entra el D Como lo magnetiza Y como lo está intentando saltar Venga Se pegan Muy bien Tenemos el combo De marras Lo lanza Y Demsane roll Lo sigue Y terminaremos Con un shoryu En potándolo En el suelo Ha respetado El wake up Frank Bottle En lugar de rodar Que era su momento Posiblemente Ha preferido respetar Con taker También es muy buena Decisión Teniendo Creo que tenía barra Y le ha entrado Y le ha entrado Ese 360 B Uff No se que va a intentar No se que va a intentar No tiene barra Para un 720 Pero le entra el 360 No puede matar Tiene barra Puede matar Puede matar Tiraburs No le ha parado De milagro Le entra la presa Están Después de esto Están a un combo Porque tiene astral Una presa más Y vemos astral Seguramente Están Porque Kevin Lo confirmaría En un momento Tiene shoryu Ha pokeado No le ha entrado Ese golpe De refilón Y lo ha terminado Matando con una Dándole la tercera Victoria A Fran Botel Un Kevin Muy inspirado En este combate Pero que lástima Esos fallos De Confirms El online Los nervios Sea lo que sea Es lo que le ha quitado Este empate En este momento Aquí dicen Que deberían Que Kevin Debería dejar de buscar La contra de a Makoto Es un showmatch Es espectáculo Hemos visto como Makoto se ha transformado En Ragnar Y ha vuelto Está hablando Por el chat Todo enfadado Pero bueno Vemos Como Lo que decíamos Second Last Es un showmatch Son dos personas Que se conocen Dos amigos Que juegan muchísimo Así que seguramente La intención De lucir Se la tienen Quinto combate De este Showmatch Hola a todos Espectadores Estamos Bueno Podría ser El principio De este showmatch Depende De los resultados Muy buen Reset Aquí con el 360 Increíble El grappler Los que les gustan Los grapplers Siempre he dicho Que es imposible Que no disfruten Contra un muñeco Como este Con un muñeco Con un muñeco Como este Creo que son los grapplers Más divertidos Que existen Es el grappler En su máximo esplendor Como lo ha matado De 3 360 Y ese auto armor Es como jugar Es como ver a Zangie En un anime fighting game Y que mole Ahora El problema que tiene Este muñeco ¿Cuál es? Cuando Siempre lo diré El juego está concebido Prácticamente Para En que los arquetipos Funcionan Contra los personajes Normales Los personajes de suelo Cuando sacamos Un personaje extraño Es donde este arquetipo Pues un personaje Toner O un personaje Con una movilidad Extrema Es donde lo pasan mal ¿No? Y aquí vemos Como le ha respondido Con la presa aérea Ha sido brutal Como ha ganado el rom Y a ver A ver Se le acerca Le hace el Piso ton Muy bien Suerte Suerte Que no tiene Esa indignabilidad Ahora Va pillando La cola Está en magnetismo No Ese Parry Le está matando Se está matando Él solo Con el parry Esa bola aérea Se lanza Sin miedo Shorri Va a sacarle El máximo petróleo Que pueda De ese Shorri Ha fallado Antiaéreo Y ahora sí Ahora sí Ha vuelto a fallar Eso es el online La magia del online Ese 3C Precioso En counter Eso podría matar Si no fallas Kevin Si no fallas Porque eso sí Que te mata Está muerto Me ha dolido A mí Todo 4-1 No está No está No está todo vendido Porque Solo os digo Que los resultados De los combates Me han parecido Bastante De momento Están Bastante más parejos De lo que dice El resultado Están Ha sido todo De Pues bueno Las que ha ganado Botella Fiel Las ha ganado bien Pero algunas Que Podría haber Habido un empate Si no hubiese fallado Kebab Se los hubiese llevado Y estaríamos ahora Un empate Han sido Esos pequeños fallos Que bueno Es lo que hay También Digo de que Los fallos Lamentablemente A veces perder un combate No solo es un fallo En si del combate Sino todo el conjunto Del combate Te trae a eso Así que No se puede decir Que solo sea Por culpa de cierto fallo Pero Vamos a seguir Este sexto Combate Del CIRS 2-7 Con las esperanzas De que Empiece A haber Un empate Muy buena Aquí Me están diciendo Que puedo decir Que los grapplers Suben En la TIRLIS Online Le magnetiza Con el 2D Como está La tiene en esquina La TIRLIS Eso se ha esquivado El overhead Buenísimo Claro Es que el golpe Como choca hasta el suelo Da la sensación De que No tenga que funcionar Como cualquier otro overhead Pero es un overhead Así que Muy bien Las animaciones No tienen que corresponder Siempre a lo que es el golpe El golpe es lo que es Y aquí lo hemos visto Un perfecto ejemplo Muy buena Muy buena Ese antiaéreo Como intenta cazar Y se tiene que respetar El codazo Se tiene que respetar Porque vemos ahora Un combo de 4000 Y Wop Y Ale Si, si Eso que he dicho Que El 13 Esquiva Esquiva abajo Esquiva overhead Y el golpe Aunque parezca raro Porque choca hasta el suelo Da igual Es un overhead Y el juego Es un ejemplo De que Por mucho De que la animación Sea una cosa Tiene que ser Bueno Tiene que hacer caso A la propiedad Que tiene realmente El golpe El golpe es un overhead Y punto Y aquí lo hemos visto Un claro ejemplo Como va levanta Muy bien Combo Le tira al short ryuken Para el suelo Pelotita No hay pelotita Uuu Como se ha jugado aquí Frank Por Bueno Muy bien Podría haber En block Podría haber hecho 360 Sentado la presa aérea Pensando Ha hecho Pensando Que Kevin Por miedo Saltaría Lo ha hecho muy bien Kevin le tira El D De las tanks Del Demsaint Roll Lo ha hecho muy bien Porque ese golpe Es para mantener Para tener el plus Y Uff Suerte que no ha tocado El magnetismo Mirad como Se la ha jugado Pero esto Le va a dar la victoria Ahora sí Ahora sí Ahora sí Verdad que sí Verdad que sí Ahí lo tienes Último rom De este sexto combate Makoto con Con la Magnetización No ha seguido el combo No ha podido Y le entra por abajo Ahora Vemos una lluvia de golpes Entre arriba y abajo Bien Muy bien Le tira al Shoryuken Y vamos a ver Pelotita No No rueda Frank No va a rodarle Y ha fallado Ese 360 Que le va a regalar Más de 3000 de vida Aquí lo vemos 3300 Que ha apurado Va ese combo Y al final Le entra Ese 360 En esquina Es muy jodido Que te entre esto Aparte Un golpe de moral Bastante fuerte Porque no No deberías Dejar que te entre El Shoryuken Ese salto B Que es glorioso De Tiger Va a haber un Está con magnetismo Uy Que va a pasar Podía morir De un grab Aquí ahora mismo Kebab Podía morir De un grab Pero están los dos A un mix up A un combo Ha fallado Tiene burst Tiene burst Lo va a activar Va a activar Tienes que tirar el burst No lo hace Y es suyo Están a un piño Están a un piño Están a un piño Que lo ha tirado Porque es el golpe Que más se acercaba Sin contar el 6C Muy bien Rápido Directo Aunque fuera de Level 1 Mataba Eso ya no lo sé Pero la intención Era cancelarlo en especial Para tirarse Para tirarse Hacia adelante Y muy buena Muy buena Decisión Por parte de Kebab Increíble Muy 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 buena Plantándose con ese 2-4 Acortando la distancia Hacia el empate Yo aún creo en ello Discreto Pero efectivo Último golpe Dice Junkie Muy chulo Este showmatch Está siendo Muy chulo First to seven Chicos Y a ver Es el principio Siempre Altar Altar Coliseo Siren Es para jugar online Son los mejores escenarios Que van online Así que es normal Que veáis siempre los mismos ¿De acuerdo? Vemos ese 360 Que ha entrado Si dejas un poquito De hueco Para que te lo pueda colar Allí lo tiene Lo ha intentado de nuevo Está bien Entre presión No Pero cuando se termina Una presión U otra Sí que es un buen momento Para lanzarlo Y hay que tenerlo en cuenta Hay que hacer Unas frame traps Muy Muy ajustadas Para que no te pueda hacer eso Y Bien Allí Ese salto B Que sirve para cazar Cuando están Más al aire que tú Va muy bien Me encanta ese golpe Y pero Frank Que le ha hecho el combo Gastando la bola La bola la puede usar Para magnetizar O para Lanzar Para zonear Pero sobre todo Sobre todo Es la herramienta Que tiene de combo Es la barra Que tiene esa Para aumentar El daño de combo Te ha entrado Con cualquier cosa Pues lanza la bola Para hacerte un daño De combo bastante elevado Muy bien Ese 3C Ole Ole Se lanza con el counter Aquí podía seguir Lo hemos visto Como ha intentado un 6C No sé si ha sido Un fallo de 5C O que el 6C Entraba Pero Muy bien Y ese Difícil calcular A veces La distancia De la pantalla Salta con la cola Bien hecho Kevin Se lanza con el Con el mix Le lanza El reversal 6C otra vez Para acercarse Mantiene las distancias Para la entrada Ese 5C Bola Mirad el daño Le ha apagado el burst Y eso va a ser 3500 Y ahí vamos Creo antes Más Los 4000 de daño Le ha destrozado La vida Tiene barra Muy bien Ha servido para escapar Pero eso No puede matar Se termina como No tenía recursos Y Uy 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 Va a seguir atacando Kevin no se lo va a pensar Quizás es el problema Que está teniendo Con este Oh Cómo se le ha cruzado Con la hurtbox Que tiene Tiger Va a matar Puede matar Va a hacer doble super No sé qué va a pasar Sí Sí No La tiene necesitado Gastar rapid Porque no estaba en esquina Pero ese Counter assault Que se ha recuperado Demasiado pronto Solo que toques el botón Te recuperas delante Lo mejor que puedes hacer En ese Counter assault Es quedarte quieto Si no ves Quedarte quieto Te quedas en En el suelo Pero no te puede hacer Alguno de sus Resets marranos Muy buen intento Qué lástima Qué lástima Será Pero tenemos Un 5-2 Muy buena Muy buena Quizás el problema Que está teniendo Kevin En este matchup Es que Sí que está bien Que al principio El combate Sea tan ofensivo Pero después Tendría que plantearse El buscar un poco más El time mob Posiblemente El mantenerse lejos El esperar que venga No querer ir tan rápido No querer ir tan rápido Creo que es lo que está haciendo Lo que le está dando Esos momentos Que está a punto de ganar Lo que le está dando La victoria Del todo A los combates Que podía haber ganado Lo que le está dando La victoria a Frank Bottle Pero no se ha vendido A uno Aún No ha terminado Octavo combate De este showmatch Muy bien 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 Como le ha entrado Con el Sledge En counter Esa bola Otra vez Que le ha salido mal Le tira al burst Ha tenido casi media vida Muy bien tocado Por parte de Frank Bottle 5C Muy bien Bien La bola En 360 En 360 En medio del golpe Del Overhead No se si se lo ha leído Uff Como se la juega Que putada Este 5B 5C Necesitas distancia Y no la tienes Y eso le da El primer round A Frank Bottle Muy buena Frank Ese antiaéreo Muy bien Lo tira para el suelo 2300 Empieza la presión Y ha entrado Con ese 12 Doloroso En esquina Otra vez Ese par Porque te la juegas tanto Mal que me ha tirado Un showroom 4500 4700 Bien Uy 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 Como ha volado Como ha corrido Por toda la pantalla Intentando pillar Bien Olé La pose Ha fallado 320 Y aquí podemos ver El daño Le ha confirmado El starter Dañino Se va los 4000 Fácil 4400 Y Uy 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 Como se han respetado Los dos Le ha entrado Rapid Burst Y Uy 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 Aquí podríamos haber visto Un 707 Como ha intentado cazar Sólo sé que se ha recuperado La bola Se veía venir La bola La bola Difícil El soñar Con una remontada Pero Pebores cosas se han visto Se han visto en torneos Más y más Muchas gracias Para la suscripción Sí señor Muchísimas gracias De verdad No sale El emoticono Porque estamos En pantalla full Pero se puede Se puede aún Se puede aún Peores cosas Hemos visto Hemos visto gente Yendo a losers Y después en En una grand final Ganar 6 a 0 Y en la final De winners perder 3 a 0 O sea Se puede Yo creo que se puede Aún Vale Me habían puesto El pass Sin querer Se puede Puedes Bueno Tenemos Show match point ¿No? Se podría decir Se ha puesto A cargar En la boca Por si le venía Con el golpe Delante O lo que sea Le toca ahora Tank Bien Allí Muy bien Le tiraba La bola Combo 5c Para continuar El combo Lo levanta Bim Bim Bola Me encantan Las hostias De macotos Son brutales Tenemos un personaje Fuerza física Total Y Uy Se tiene que respetar El codazo Se tiene que respetar Es la primera norma Que te van a dar Los taggers soviéticos Y Muy bien Ese mix up Que no se juega mucho Kevin En tirarlo Lo hemos visto La primera partida Ahora hemos visto Que Kevin ha dicho Llevo 5 partidas Sin tirar ni uno Y estoy perdiendo Así que quizás Tendría que tirarlo más Solo Tiene que ganar 5 Y tenemos El primer round A esa Cuesta arriba En ese 5B Le ha entrado El jump D Está con magnetismo Le tía el pisotón Muy bien Lo levanta Muy bien Esa parte del combo Magnetismo Y a ver Que ocurre Como ha tocado Bien hecho El truco está En no defender Levanta Muy bien Y Shorrio No tira pelotas Y le ha cazado Ahora con el antiaéreo Bien Ese combo Como ha tocado el suelo Y ha vuelto a saltar Muy chulo Y presa Pocas presas Hemos visto Y me gusta Me gusta También es que te va a jugar Mucho en tirar la presa En esta distancia Es tener que entrar A corta distancia Contra este muñeco Bien Se ha cubierto Muy bien El ejido Ya ese 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 overhead Ha estado muy bien Como lo ha cubierto Porque directamente Puedes deducir Que por la distancia Solo puede hacerte el overhead No tiene un bajo Tan Tan Que llegue tan lejos Y puede hacer Bueno No lo puede matar Pero vamos a ver El reset Que le va a buscar Le va a buscar un reset Vuelve a tener overdrive Y A ver Y He visto una intención clave De paro y bus La bola Se tiene que ver la bola Que buena Frank Bottle Si gana este run Frank Se lleva el showmatch Se ha comido el showmatch En la máxima altura Que podría haber seguido Ese sparkball precioso Ha sido Ha sido precioso Levanta C2C Le hace el combo Levanta de nuevo Termina el showmatch Y Ese combo de poques Combo de poques Muy poco daño Pero volvemos a ponerlo En la misma situación Si que Que imposiblemente Deje la bola Ha puesto la bola Y Ha entrado ahora con el jam B No le mata Porque otra vez Un combo Poco dañino Uff Ha fallado Y Cruise trigger Muy bien Y esto Si que puede matar Ahí venía el super Que mataba Uuuu Dolor Esa lectura Dolor Tiene rapid Para tirar Shorriu rapid O lo que sea Tiene que seguir de aquí No comerse el reset Churrutero Ha hecho contero a Saul No tendrías que haber resaltado Kevin No Como lo ha esperado Que buena Está A un piño de vida Uff Como se la está jugando Y ha entrado el overhead Se la ha jugado Overhead Bajo Rapid A ver que ocurre Y ha tirado overhead Si hubiese hecho un 360B Allí No te va a poder jugar No puedes confiar Nunca En un En un Tiger player Porque en medio del block Te puede estar machacando Una mayonesa Y le podría haberse ido mal Pero bueno Primera victoria De esta cuesta arriba Que tiene Kevin Escalando poco a poco Es ese juego Que con la pala Va subiendo Vale Pues allí Ya ha hecho el primer caminito De esas cuatro victorias Que aún le quedan Si no quiere Darle la victoria A Frank Venga Vamos a ver Ahora La décima partida De este showmatch Un match point Por parte de Frank Bottle Le ha entrado Un Jamfé Esto Convillo Convillo chulo Que puede irse A los 3000 Va a los 3000 Lo roza Y lo tiene Donde quería Muy bien Como se lanza Bien Muy bien espaciado Una espaciación Genialísima Es una Una genial Espaciación Eso Ese golpe Que vemos Ahora Como Lo Volvemos a ver La misma situación Como le pone El setplay Makoto Como bien dijisteis Los del Ginti Me preguntaron A que personaje Se asemejaría Quizás a quien Más se asemejaría Parece mentira Porque realmente No es que se parezca Mucho Pero A quien más se asemejaría Seguramente Sería Milia Rage Porque es un personaje Que es de Rizedown De ir muy a saco Ir haciendo combos Y cuando terminas Colocar el setplay Y aquí lo hemos visto Como además Ha aprovechado Esos dos Esos dos Supers que tenía Uf Suerte que ha parado Cuando tocaba Pero al final Le ha entrado Esos 360 A Es una de las peores Situaciones Que puedes tener Y esta es otra De las peores Situaciones Que puedes tener En este En este Matchup Lo tiene en esquina 4.700 Le ha entrado Al menos Le ha entrado Ahora Lo tiene en esquina Otra vez Y ese combo Que le está fallando Bastante Le está fallando Mucho Quizás el tamaño De De Tiger Está dando problemas Pero empata En rounds Ahora Frank Botel Una colección De malas situaciones Si, si, si Sin duda Ese Shandé Que ha rozado Pero le ha impactado Está en magnetismo Que es lo que no quieres Le entra 2D Y ahora Sasuya Le ha entrado Con un Confir bueno Uf Que buena jugada Que buena jugada Que lástima Que eso te agarre Igual Y Shorriu Le lanza esa mano Yo también Y ahora Va a saco Dice Tengo las de perder Pero Me da igual Se lanza Sigue el combo Y El antiaéreo Muy bien Y Ahí lo tenemos Termina Con la pelotita Le confirma la pelotita Y vemos Va a haber Astral Hay Astral Porque si no No mata Bien hecho Aquí Como Se le ha rellenado El Overdrive En el momento justo Antes De que A Tiger Tuviese Barra de Burst La verdad es que ha sido Tal como hemos tenido antes Una colección De más situaciones La situación que ha tenido Ahora Justo en este momento Kevin Se le han alineado Los Astros Aquí Que en medio del combo Antes de tener Justo en el momento En el golpe exacto Que necesitaba El Overdrive Tiger No le ha subido El Burst Pero Si lo tenía Makoto Ha sido Bueno Ya que Ha habido Más situación antes Y ahora Ha tenido buena Acortando la distancia 4 a 6 Lo ha acortado Está Parecía imposible Los Astros Ventan por 2 Dice Kevin Entonces estaría 6 a 6 Pero parecía imposible Pues allí está Dándole duro Yo veo La quinta Lo veo posible Lo veo posible Está siendo Muy 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 apasionante Increíble Viendo lo que hemos visto Como Lo tenía muy difícil Lo tenía muy difícil El chat Creo que estaba pensando Ya que se iba a acabar Y Kevin Como Ha resurgido Muy bien Muy bien tirado El Shorriu Por si acaso Había un 360 Y ya no se podía Tirar una Se la ha jugado También hay que decir Pero Bueno Y ahí ha aprovechado Ahora ese fallo Del 5D Bueno Que ha hecho Ha sido bastante A propósito Creo yo Lo tiene en esquina Lo tira Ese Bien Le sale bien El fallo Ya que falla Parece que se venda Frank Está tocando el botón Para castigarle Pero Kevin Reacciona inmediatamente A un antiaéreo Ya hemos visto Esa situación Varias veces Se ha cubierto la bola Muy importante Saber cuándo te puede Tirar la bola Esa barra Que te está diciendo Que tiene bola No solo sirve para él Sirve para el contrario También Para que el contrario Pueda ver Y decir Ahora me lo puedo hacer O no Tenerlo en cuenta Todos los recursos visuales Que hay No son solo para el que lo usa Sino que los tiene que usar También El contrario Cuando tú luchas Contra ellos Y le ha dado Mientras estamos hablando Ya tiene este primer round Cara Al 5-6 Que puede haber Puede existir La gente está soñando En ese 5-6 Se le acerca Ha cubierto el codazo Le entra con los as Lo importante no es el daño Sino La situación que viene después Tenerlo en cuenta Y Bien Como le está espaciando Ahora muy bien Le salta Se la juega Por si viene en 12 Pero le ha entrado Con el boloncho Le tira a bus Porque sabía que venía Mucho daño Y sabía que venía Situación muy mala No tiene la bola Da igual Se ha puesto en esquina Se le cambia el lado Otra vez Le da la vuelta Terminamos con Shoryu Y a ver que ocurre Se levanta Con un 12 Directamente No se que ha pasado Y le ha entrado A un counter Que eso es Ahora si que es daño Lo tenía a esas espaldas Eso hay que tenerlo Muy en cuenta Contra Tiger Que si lo tienes de espaldas Te lo va a girar Y si te lo gira Oh ese parry Que lástima Si te gira Si te gira con el 360B Te da Él estaba de espaldas Y te la da a él A ti En el combo Viene muchísimo daño Pero bueno 5-6 Este hombre está imparable Este hombre lo tienes que poner Vamos En contra las cuerdas Para que despierte Es increíble Es increíble Le tienes que poner Entre las cuerdas Para que despierte Este hombre Madre mía Pero esto que es Creo que está siendo Posiblemente Con perdón Obviamente Al showmatch Que tuvimos más hype De hacer Creo que está siendo El showmatch Más espectacular Que hemos tenido Hasta la fecha En este En este canal Creo que está siendo Vamos El más espectacular Que hemos tenido Hasta la fecha Lo estamos viendo Hoy mismo En estos Precisos momentos Sin saber Aún El resultado Simplemente Están Que Frank Si gana Una partida Se lleva El showmatch Kevin Necesita solamente Dos Parece un torneo Ahora mismo El resultado De Tan como si Estuvieran Dos a uno A un torneo Donde a tres victorias Te lo llevas Increíble Le come Se come El sparpol Muy bien tirado El burst Para tenerlo en esquina Vigila Porque te va a buscar En 360b Es la opción Mejor opción De tag Aquí lo tenemos Frank Está clarísimo Era la mejor opción Que tenía La tenía que buscar Se va al daño Se eleva bastante Se puede ir A 3.500 Magnetismo Esquina Mixup Tiene barra Le entra 5c Esto es Uh Ha fallado Porque lo mataba Se le ha quedado Quieto el muñeco Pero esto es El mixup Y lo mata Dándole este Primer round De la única Victoria que necesita Ya para llevarse Este showmatch Ese salto B Increíble Y el rest Oh Ese miedo Oh Ha tocado Ha sido Un counter No ha sido Throw Resign Miss Ha sido Throw Counter Desastrosa situación No hemos visto peores situaciones Bueno la verdad es que no No la hemos visto peor situación Está en una situación muy mala Se eleva Se eleva Y aquí Frank Que no Le ha hecho terminar el sueño A Kevin Y a los espectadores Que estaban esperando La remontada Suficiente Remontada Ha hecho algo Imposible Parecía imposible La remontada Que ha hecho Kevin Nos tenemos que quedar con esto Que ha sido brutal Pero ha sido final Frank Con la ventaja Que llevaba Que se ha impuesto En este showmatch Hay como una p coercion Que ha sido fin мata Que ha sido Real